Bueno, Robert, buenos días. ¿Cómo analizas la situación clasificatoria y de juego del equipo? Bueno, podría estar mejor, porque al final nadie quiere… llevamos 11 jornadas, nadie quiere estar en puestos de descenso, pero también creo que tenemos capacidad para salir de estos puestos. Creo que si hacemos las cosas bien, el equipo está entrenando bien, hay buen grupo, el entrenador es un entrenador exigente y creo que tenemos capacidad para salir de estos puestos. Entonces, bueno, el juego creo que puede mejorar, como todo, creo que individualmente también podemos todos mejorar, dar un poco más para poder salir de esos puestos de descenso, pero estamos en la dinámica buena, ¿no? Creo que, como dije, hay un buen grupo, un buen vestuario y con las ganas de salir de ahí, de hacer las cosas bien y, sobre todo, bueno, tenemos un partido ahora muy importante contra la Huesca, que no hay mejor partido que ese, ¿no? Equipo preparado para subir, para estar en primera división y con muchísimas ganas de que llegue el partido para poder ir cogiendo confianza y, sobre todo, resultados, ¿no? Que es lo que premia esta categoría. Bueno, fuera de casa, tenéis planning de juego, estáis consiguiendo resultados. Dos, ¿qué tenéis o qué queréis corregir de casa para también, digamos, que el equipo enfoque esa misma línea que tenéis fuera? Bueno. Aunque sea con otro sistema, claro. Sí, en casa nos falta ser fiables, ¿no? Porque creo que un equipo en casa tiene que ser fiable, tiene que hacer de su campo un fortín y nos está faltando un poco eso, ¿no? Creo que, bueno, que tenemos capacidad para poder hacerlo, pero no lo estamos haciendo. Entonces, bueno, hay que corregir lo que tengamos que corregir, que lo estamos haciendo durante la semana y creernos, ¿no? Creernos que podemos ganar cualquier partido. En segunda división todo el mundo puede ganar a cualquiera y, bueno, nosotros no vamos a ser menos, ¿no? Así que hacer de este campo un fortín y, bueno, demostrarlo luego en el verde. Bueno, ¿tu opinión sobre el Huesca? ¿Un equipo hecho para luchar por el ascenso de primera? Sí, completamente. Creo que tiene individualmente jugadores muy buenos, una capacidad muy buena para poder jugar en primera división y, bueno, creo que lo están demostrando, ¿no? Pero, vamos, nosotros, como dije, con muchísimas ganas y, sobre todo, con ganas de dar una alegría a la gente, ¿no? A la afición en nuestro campo y, bueno, yo creo que no hay mejor cosa que esa, ¿no? ¿Cómo te estás encontrando individualmente en estos primeros partidos con el Lugo? Bueno, creo que podría dar mucho más porque, bueno, al final, si no, el equipo no estaría en esta situación. Y, bueno, poco a poco encontrándome con el equipo y cada vez mejor, ¿no? ¿Cómo ves la cabeza del grupo? Tú, que ya eres veterano, ahora que habéis caído a puestos de descenso, llega un partido en casa donde no están saliendo las cosas. ¿Los veis con confianza? Sí, sí. Yo el equipo lo veo bien, con confianza, sobre todo, pues, bueno, da gusto ver los entrenamientos, da gusto ver cada semana. También, bueno, el míster es exigente, no se exige. Y, bueno, cuando tienes un buen grupo, pues, se ven buenos entrenamientos, se ven buenas semanas. Y es una pena que luego no se vea el esfuerzo, ¿no? Que no se vea en el resultado. Pero, como dije, al final esto se basa en los resultados. Al final puedes jugar mal y ganar y nadie se acuerda de cómo jugaste. Entonces, bueno, creo que lo que depende ahora es el resultado, los resultados, y intentar, pues, bueno, sacar los tres puntos aquí en casa.